10 años atrás, este es un tema ochentoso pero nuestro. 10 años atrás, este es un tema ochentoso pero nuestro. 10 años atrás, este es un tema ochentoso pero nuestro. 10 años atrás, este es un tema ochentoso pero nuestro. 10 años atrás, este es un tema ochentoso pero nuestro. 11 años atrás, este es un tema ochentoso. 11 años atrás, este es un tema ochentoso.